El ají picante te pone a brincar Por eso en la sopa lo debes de tomar El ají picante te pone a brincar Por eso en la sopa lo debes de tomar Ya que lo probaste vamos a bailar El ají picante rico pa' usar Ya que lo probaste vamos a bailar El ají picante rico pa' usar El ají picante pa' bailar El ají picante pa' usar El ají picante pa' bailar El ají picante pa' usar El ají picante va a bailar El ají picante va a pasar Te pica, te pica Y llegó la sabrosura del conjunto Paz Azul de Coca Junior Te pica, te pica Y así baila el ingeniero Gilberto Vargas El ají picante te pone a brincar Por eso en la sopa lo debes de tomar El ají picante te pone a brincar Por eso en la sopa lo debes de tomar Ya que lo probaste vamos a bailar El ají picante rico va a gozar Ya que lo probaste vamos a bailar El ají picante rico va a gozar El ají picante va a bailar El ají picante va a gozar El ají picante va a bailar El ají picante va a gozar El ají picante va a bailar El ají picante va a gozar Te pica, te pica Te pica, te pica ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!